Así es Vámonos de serenata con esto para ustedes, para mi familia con su cariño En su avalancha te arrastró, pero al saltarte ayer pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver A través del cristal y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida, alabrada de una nueva vida llena de amor ¡Veo! 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 Una nueva vida llena de amor Flor de Azalea se llamó Flor de Azalea se llamó Flor de Azalea se llamó Largo de anticipateos